Sabemos que estamos en deuda con nuestros hinchas, con nuestros socios, así que hemos tratado de mantener el plantel y de poder traer refuerzos de jerarquías para que el técnico pueda tener las distintas alternativas y poder llegar al 30 de noviembre dándole lo que todo el hincha de boca quiere, que es el campeonato. Probablemente si llegamos a tiempo antes que cierre el libro de pase mañana, aunque tenemos una semana más, si llega a ser algún jugador libre, estamos analizando lo mejor de traer algún jugador más. Mis características son más bien de moverme mucho dentro de la cancha, de buscar los espacios y de aportar, obviamente tratando de generar juego, de llegar arriba y obviamente aportar en las situaciones de gol que se puedan crear. Por ahí va un poco mi fuerte y donde he trabajado este último tiempo. Es un privilegio estar acá, en este club, en este club tan grande, con tanta historia. Bueno, como decía Daniel, es un club que está obligado a ganar. No tuvo la suerte este tiempo de poder conseguir algún título, pero bueno, hoy nos toca este presente y somos conscientes. Y bueno, los muchachos que hemos venido nuevos, venimos para aportar lo mejor de nosotros, nuestro granito de arena. Sabemos que tenemos dos torneos importantes que jugar, así que bueno, confiamos en nosotros y creemos que las cosas nos van a ir bien. Para mí también es un paso muy importante para mi carrera. Pienso que hay que disfrutarlo al máximo. Si en algún momento Boca confió en nosotros, creo que tenemos que devolverle esa confianza. Sabemos lo que es para nosotros estar en este club. Hay que ganar todo lo que se nos ponga adelante. Y bueno, todo en equipo, creo que es un gran plantel. Yo no soy un jugador, es magnífico como persona, como jugadores, así que hay que hacer hincapié a eso, al juego colectivo, al equipo y ganar todo lo que se nos ponga adelante. Obvio que uno viene con todas las ganas de jugar, pero eso no es decisión mía. La verdad que yo por suerte pude hacer la pretemporada, llegar de la mejor manera y sabemos que los jugadores que elija Carlos van a ser los mejores y si me toca estar afuera, apoyarlo. Y como decían los chicos, esto es un equipo. Tenemos que tirar todo para adelante y si hay una competencia que sea sana entre las posiciones. De la lesión, un poco mejor. Bueno, tengo una distensión del oblicuo y supongo que tengo para una semana más. Y con respecto a las incorporaciones a los delanteros, creo que han venido, bueno, tanto Andrés como yo. Andrés fue uno de los goleadores de la BN. Yo, bueno, traté de jugar la mayor cantidad de partidos en Albois, más allá del descenso. Y, bueno, vengo a apoyar, a aportar mi granito de arena, a tratar de trabajar, de, bueno, de apoyar al equipo. Hoy me toca estar, bueno, afuera, pero espero que dentro de poco se me cubra esto de la lesión y estar en planes del entrenador. Eso va a ser decisión de Carlos, quien juegue y quien no. Seguramente va a poner el que mejor esté, porque esto es así, el fútbol es así, tiene que jugar el que mejor esté. Así que, bueno, segundo, muy contento por la llevada a Boca, por el esfuerzo que hicieron por traerme. La verdad que me dieron una bienvenida bárbara, así que muy contento por el grupo también, que nos dieron un recibimiento bárbaro.